Bien, listo. Buen día muchachos. Por ahí ya despuesito les cuento algunas novedades que nos dijeron en la reunión de ayer. Vamos a seguir igual nosotros hasta que nos den luz verde para las nuevas actividades que hay que hacer. En esta clase yo quería empezar con... Yo les mando unos dos PDFs con unos ejercicios resueltos de impulso y cantidad de movimiento. Entonces quería ir repasando esos para ver si tienen algún problema, si entendieron el ejercicio, si no entendieron, si... En fin, si hay alguna novedad. Voy a poner la pantalla para ir viendo el primer ejercicio. Y después vamos a ir viendo lo que avancemos que hemos mandado. No sé si ya revisaron la actividad que tienen que hacer. Yo creo que les mandé solo a hacer una página, ¿no? Sí. Sí, entonces la idea es que tenga menos que hacer hasta poder retroalimentar todo, hasta poder igualarnos. Así que, por favor, igual ese ya estoy acabando de revisar. Espero mandarles los correos a cada uno, indicando si es que falta alguna actividad o no. A los que no les envíe el correo significa que todo marcha bien, que todo está completo. Entonces, no se asustará si no le mando el correo. Mejor esté alegre de que ha cumplido todo. Entonces, tranquilo ya. A ver, vamos a ponerles la pantalla. Una pregunta, dicen... Cuénteme. Dice Matías Paradis que le puede dejar, le puede permitir el ingreso. Sí, en eso estoy, estoy admitiendo a todos. Creo que se demora unos par minutos de que todos entren. Listo, por ejemplo, empecemos. Dice buenos días. Buenos días, buenos días. En el primer... Trate de los que... Trate de apagar su micrófono, por favor, para que me escuche. Sí, para... Trate de apagar todos sus micrófonos. Ya, listo. Mirará, en el primer ejercicio que yo les mandé del primer PDF de los ejercicios resueltos, yo le puse un término interesante aquí, que son los kilogramos fuerza. Siempre hemos visto solo los kilogramos, pero yo ya le introduje este término de aquí, ¿no? Sí. Esperaba que la explicación se entienda, pero por ahí creo que aquí hubo unos numeritos que no deberían haber estado. Pero un kilogramos fuerza no es más que ese valor multiplicado por la gravedad. No es más que eso. Entonces, solo tenía que multiplicar los 25 kilogramos fuerza por 9,8 newtons. Se simplificaban los kilogramos fuerza porque la gravedad es... La gravedad es newton sobre kilogramos fuerza cuando está haciendo este tipo de cosas. Sí. Y quería ver si es que tuvo algún problema con eso, si entendió, señorita... Señor Paredes, ¿sí? ¿Hubo problema en eso? No, Lissi. Sí. Profe, a mí sí. ¿Me puede explicaros el ejercicio, por favor? Dicen buenos días. Porque no puede resolverlo. Dicen buenos días. Sí, Largo ya está aquí, ya. Buenos días. No sé si ya le veo, señor Largo, tranquilo. Mirará, señor Yar. Sí, yo estaba revisando el PDF y aquí había unos par números que han estado... No sé si al final se grabaron, no sé, alguien unió. Y también tenía esa duda, ¿no? Entonces, vamos haciendo señor Yar para que no haya ninguna duda. Porque creo que igual, como les digo siempre, lo que les mandé, creo que es el nivel máximo que usted va a ver. Entonces, y es un nivel superior a otros planteles. Sí, yo sé que usted está al nivel de esto. Así que, empecemos. Mirará, el primer ejercicio nos decía que un patinador, ¿sí? Le aplica a otro de 50 kilogramos. Es decir, le empuja, ¿no? Significaba que un patinador le empuja a otro patinador, ¿sí? Con una fuerza de 25 kilogramos de fuerza. Durante medio segundo. Entonces, por lo general, si pasa esto en la vida real, creo que el otro patinador puede caerse, ¿no? Igual, si usted analiza el ejercicio, al rato que usted le empuja al otro patinador, usted tiene que, tiende a irse para atrás. Además, porque usted está en las ruedas, ¿no? Usted se va para atrás al rato que le empuja. Entonces, eso nos preguntaba. ¿Cuál es la velocidad de retroceso? ¿Sí? Y qué velocidad toma el segundo, porque es evidente que si le empuja, sale volando hacia adelante, si es que no se cae. Entonces, ese era el primer ejercicio. Entonces, si usted analiza, yo tengo que primero poner mis datos. La masa 1, 80 kilogramos de la primera persona. La masa 2, 50 kilogramos de la segunda persona. Lo que le decía, la fuerza, 25 kilogramos fuerza, que es igual a los 25 kilogramos fuerza multiplicado por la gravedad. Cuando usted le multiplica por la gravedad, en este caso de los kilogramos fuerza, la gravedad será 9,8 newton sobre kilogramos fuerza. Se eliminan los kilogramos fuerza y nos queda en newton. Entonces, nosotros aprendimos a hacer esto, de que siempre la fuerza es de newton. Entonces, por esa razón, yo le transformo multiplicando por la gravedad. Y el tiempo, que va a ser 0,5 segundos o medio segundo. Ahora, para la solución. Según, aquí está claro, ¿no? Según la definición del impulso, el impulso será igual a la fuerza por el tiempo que se ejecuta. Siempre recuerde que el tiempo que se ejecuta las acciones son pequeñitas en segundos. Entonces, ¿qué nos queda? Los 245,17 newtons, que ya transformé de los kilogramos fuerza, por el 0,5 segundos. Entonces, el impulso nos va a quedar 122,58 kilogramos metros sobre segundos o newtons por segundo. Sí, aquí es importante que usted analice. Sí, acá también me puede quedar o newtons por segundo. Ahora, ¿de qué depende usar las cantidades? Usted es la persona que tiene que ver cómo le va a servir expresar su respuesta. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver cómo me conviene expresar mi respuesta en kilogramos metros sobre segundos. Porque yo necesito, yo necesito seguir trabajando con este término. Por ejemplo, si solo me pidiera el impulso, yo ahí sí escogería cuál de las dos pongo. Y me da lo mismo. Entonces, depende de las circunstancias. Entonces, mirará, acá le pusimos claro, ¿no? El impulso en el momento del choque es el mismo para ambos cuerpos. Sí, lo que decíamos de la conservación de la materia. Y también va a ser igual la cantidad de movimiento. Entonces, el impulso va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1. Y el impulso también va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2. Con la definición de la cantidad de movimiento es igual. Entonces, si yo hago en el primero, impulso es igual a masa 1 por B1. Me interesa la velocidad 1, la de retroceso. Entonces, despejo. M1 está multiplicando, pasa a dividir. Y solo coloco mis datos. Velocidad 1, ¿a qué será igual? A 122,58 kilogramos, metros sobre segundos. La que está acá con color verde. Dividido para los 80 kilogramos. ¿Por qué razón hice este? Para poder eliminar estos kilogramos con los kilogramos de acá. Si yo elimino estos kilogramos, evidentemente, la velocidad tiene que expresarse en metros sobre segundos. Entonces, aquí me conviene expresar en kilogramos, metros sobre segundos. Y la velocidad me quedará 1,53 metros sobre segundos. Aquí yo quería expresar, recuerde que la velocidad de retroceso, aquí debería usted, si es que desea, debería ponerle menos, ¿no? Para indicar que está retrocediendo. Aunque como ya sabemos que es velocidad de retroceso, no haría falta poner el menos. Pero, si usted quiere aclarar con más énfasis su respuesta, debería colocar la palabra menos. Y eso a usted le va a indicar que está yéndose para atrás la primera persona. En la velocidad de la segunda persona, la que sale volando, aplico el mismo concepto. Impulso es igual a la masa 2 por la velocidad 2. Igual, hago el mismo procedimiento que el anterior. La masa 2 está multiplicando, pasa a dividir y pongo mis datos. Entonces, me quedaría 122,58 dividido por 50, los kilogramos se eliminan. Y el señor número 2 sale con una velocidad de 2,45 metros sobre segundos. Entonces, es evidente, sí, es evidente que la persona número 2, al tener una menor masa, va a salir con más velocidad que la persona 1. Sí, usted puede comprobar aquí que es algo lógico, ¿no? Sí, recuerde que en el impulso y la cantidad de movimiento, la mayoría de ejercicios, usted los puede demostrar. Como por ejemplo, los patinadores, cuando usted quiere arrojar una piedra. Son ejercicios de la vida real. No sé si, señor Yar, despejamos un poquito las dudas. Sí, profe, muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. ¿Alguien más que tenga algún problema con el primer ejercicio? ¿No? Y por ejemplo, alguien que active su micrófono. Alguien que no haya tenido problemas con ningún ejercicio. O sea que los primeros nueve estuvieron fáciles. ¿Podría alguien decirme eso? Si es que entendió absolutamente todo. No sé, señorita Avilés, señor Narváez, ¿no hubo problemas para ustedes o también tenemos un poquito de dificultad? Sí, hay un problema con el primer ejercicio, pero ahorita ya está. Sí, ya es chévere. Igual yo por ahí vi, señorita Avilés, que me ha mandado un correo sobre el libro. Ustedes, ¿no? Sí, era yo, pero o sea, ya entendí. Sí, sí, sí. Sí, estaba mal. Yo ayer estaba revisando como a las dos y dije, se me dio vergüenza responder, por eso iba a ser la hora. Pero qué bueno que yo satisfecho sus errores. Vamos a seguir ya, vamos a seguir muchachos, porque estamos medios largos para esto. Vamos. Como usted me dice que sí entendió, entonces voy a ir preguntando, ¿no? Preguntando a las personas, ya sabe a quienes se van a preguntar. Entonces. Vamos viendo. Ya. El ejercicio número dos. Dice. Un hombre colocado sobre patines arroja una piedra que pesa 80 newtons, mediante una fuerza de 15 newtons, que actúa durante 0,8 segundos. ¿Con qué velocidad sale la piedra y cuál es la velocidad de retroceso del hombre, si su masa es de 90 kilogramos? ¿Qué me trata de decir esto, muchachos? Que una persona en patines, con una fuerza de 15 newtons, coge la piedra y la lanza. ¿Sí? Y esa piedra pesa 80 newtons. Es evidente que si yo estoy en patines, al rato de lanzar la piedra, me voy a ir para atrás. ¿Sí? Es más, en ese momento exacto, dependiendo del peso de la persona, yo puedo irme un poco para atrás y enseguida me caigo. Por eso es que el impulso y la cantidad de movimiento son en fracciones de segundos. Por eso está que esto pasa en 0,8 segundos. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, parecido. Sino que acá le pusimos que la gravedad era 10 metros sobre segundos para ayudarle a, como lo que usted no podía usar su calculador, pero ahora creo que ya la va a poder usar. Entonces, miren, el peso de la primera persona, de la única persona, perdón, 80 newtons, La masa sería 2, porque está interactuando la persona con la piedra, sería 90 kilogramos. La fuerza que realiza esta actividad es de 15 newtons. El tiempo, 0,8 segundos. Y aquí aparece la gravedad. ¿Por qué aparece la gravedad? Porque está lanzando la piedra y si lanza la piedra, automáticamente aparece la gravedad para que la lance el suelo. Entonces, nuevamente, el impulso es igual a fuerza por tiempo. La fuerza es los 15 newtons, por el tiempo que tiene, que es 0,8 segundos. Y el impulso me quedará 12 kilogramos metros sobre segundos. Ahora, si nosotros recordamos, si nosotros recordamos, el peso es masa por gravedad. Entonces, como me quiere pedir la masa, yo lo único que hago es despejar. Como la gravedad, como la gravedad está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría 80 newtons. Y aquí en este caso yo le puse 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Para que usted se dé cuenta. Ahora mirará, no se olvide aquí, que los newtons eran kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, por esta razón es que yo les decía que debe usar usted. Si usted analiza aquí, metros, se van con metros, ¿sí? Y me queda en, y me queda en kilogramos. Entonces, de eso tiene que darse cuenta. Tiene que saber que si usa bien las magnitudes, no es necesario que compruebe si está haciendo bien. Porque si aquí se me elimina y me queda en kilogramos, como es de una masa, estoy haciendo bien. Entonces, este impulso que saqué acá, va a ser el mismo, ¿no? Para los dos cuerpos en ese instante de tiempo. Entonces, mire acá, lo mismo. Voy a sacar el impulso de la persona. Será igual masa 1 por B1. Despejo B1. Pongo mis datos y me saldrá 1,5 metros sobre segundo. Si yo quiero ser más explícito, le pondría el signo menos, ¿sí? El cual solo indica que se está yendo para atrás. Y en la velocidad 2, como se va a ir para adelante la piedra, pero como está pesada, su velocidad será poco, ¿no? Porque apenas empiece a querer salir la piedra, va a ir directamente hacia el suelo. Entonces, aquí despejo B2. Y será los 12 kilogramos metros sobre segundos sobre los 90 kilogramos. Y me quedará B2, 0,13 metros sobre segundos. Es igualito al otro, sino que aquí ya no actúan dos personas. Aquí interactúa la persona con la piedra. Así que, creo que por ahí no hay ningún problema. Señor Mataylo, ¿problemas con el segundo? No, dicen. Sí, todo comprendido. Sí, dicen. Sí, ya es chévere. Acá. En el ejercicio 3, me pareció interesante este ejercicio. Mire, esta escopeta dispara un cartucho de 100 perdigones. Recuerde que las escopetas tienen esas balas grandotas. En las cuales dentro de esa bala hay unos perdigones, unas bolitas pequeñitas. Este cartucho tenía 100 de esas. Cada uno pesaba 0,4 gramos. Sí. Y adquirían una velocidad, adquieren, perdón, una velocidad de 280 metros sobre segundos. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del arma? Si pesa 5 kilogramos. Lo que yo siempre les decía, ¿no? Es medio jocoso cuando uno empieza a estudiar física y se da cuenta que a veces las películas no dicen la verdad, ¿no? Cuando usted dispara un arma, lo primero que va a sentir es el golpeteo que el arma le da, ¿no? Y es importante analizar eso porque hay mucha gente que se puede caer, se puede dañar el brazo, el hombro. Entonces, este tema que estamos viendo es el que estudia esa parte de las armas, ¿no? Entonces, mire, si yo tengo 0,4 gramos de cada perdigón, si me dice que tengo 100 perdigones, primero multiplicaré por 100 y luego divido para 1000, que es la gravedad, ¿no? Perdón, la gravedad, los kilogramos. Entonces, la carga del cartucho es súper pequeña en comparación al peso del arma. Entonces, la masa 2 será 5 kilogramos. La velocidad será 280 metros sobre segundos. Y como le decía, la cantidad son 200 perdigones. Usted puede hacer el cálculo aquí directo, ¿sí? O puede hacer como hicimos acá. Solución. Primero calculamos la masa total de polígones. ¿Sí? Como acá primero le pasé a kilogramos, le multiplico por 100 y me queda una masa de 0,04 kilogramos. Según la definición de impulso, aplico mi fórmula, impulso es igual a masa 1 por velocidad 1. Será igual a 0,04 kilogramos por la velocidad y el impulso será 11,2 newtons por segundo o kilogramos metros sobre segundos. Como este impulso va a ser el mismo para la escopeta, entonces, impulso será igual a la masa 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Si despejo B2, la velocidad de la escopeta será 2,24 metros sobre segundos. Entonces, una es una velocidad considerable para hacer un disparo. ¿Sí? O sea, le va a jalar para atrás de una manera media abrupta. Entonces, yo creo que estos tres ejercicios que estamos viendo tienen el mismo concepto, ¿no? Vamos al número 4, el cuarto. El cuarto nos decía, este estaba fácil. Entonces, como yo siempre he dicho, el problema creo que en la gran mayoría de estos ejercicios no es la fórmula ni el despeje, sino que es entender el ejercicio. Entonces, ahí le falta, ahí tiene que seguir, yo sé que usted está motivado estudiando. Entonces, tiene que seguir en este tema de la lectura, que es lo importante. Mire, dice, Mediante un palo de golf se aplica a una pelota una fuerza de 242,2 newton y adquiere una velocidad de 95 metros sobre segundos. Si la masa de la pelota es de 0,05 kilogramos, ¿durante cuánto tiempo actuó el palo sobre la pelota? Aquí lo único que nos cambia es que nos está pidiendo el tiempo, que por obvias razones, al saber que es impulso y cantidad de movimiento, yo antes de resolver, tengo que saber que ese tiempo debe ser corto. Sí, vea, mi invento, no puede pasar más de uno, segundo y medio, porque le está lanzando el palo de golf a la pelota, le está golpeando. Usted sabe que ese, esa unión entre el palo de golf y la pelota es por un tiempo simple, muy pequeñito. Entonces ya desde ahí debía partir su idea de que el tiempo le debe salir poquito. Si usted aplica sus datos, la masa 1, la de la pelota, 0,05 kilogramos, la velocidad con la que sale, 95 metros sobre segundos, ¿sí? Y la fuerza que le aplico, 242,2. Si yo tengo mi definición de impulso, el impulso es igual a fuerza por tiempo. La idea es que usted tiene que grabarse este concepto, mire, el impulso es fuerza por tiempo, ¿sí? O, y esto es igual, el impulso es igual a masa por la velocidad. Entonces, si usted analiza, el impulso es igual a la masa por la velocidad, entonces aquí ya le une directamente las dos. Aquí, mire, en esta parte de aquí, lo único que hace es eliminar este impulso porque es igual, es una igualdad y solo ocupa esta igualdad de aquí, ¿sí? La que le conviene, esta igualdad de aquí ocupa. Al ocupar esta igualdad de aquí, yo tengo tres datos conocidos y un dato desconocido que es el tiempo. Entonces, el tiempo, despejo el tiempo, como fuerza está multiplicando, pasa a dividir y el tiempo me va a quedar igual a masa 1 por velocidad 1 dividido por a la fuerza. En mis datos reemplazo, masa 1 será 0,05 kilogramos, la velocidad era 95 metros sobre segundos, ¿sí? Y divido para la fuerza, 242,2 newt. Si yo hago todo esto, me queda 0,019 segundos, que es una unidad de tiempo súper pequeña. Ahora, recuerde que aquí, aquí en los newtons, en los newtons, tengo que como coger, coger, perdón, en los newtons, recuerde que los newtons es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Al yo hacer esto, me doy cuenta que kilogramos con kilogramos se elimina, metros con metros se elimina y el segundo con el un segundo se elimina, quedándome mi respuesta automáticamente en segundos. ¿Sí? ¿Qué le parece, señor Padida? Señor Padida, si está por ahí. No, sí, sí, dicen, estoy aquí, estaba viendo. Sí, sí está bien, dicen. Sí, cuando pasó los ejercicios se dio cuenta, sí, se entendió igual. Sí, solo la complicación había con el primer ejercicio, no lo entendía muy bien, pero ya dice. Ay, ya, ya, chévere, chévere, ya, muy bien. Ahora miren, el ejercicio 5 es igual, el 6 es igual, por acá en el 7, mirará. Recuerde que como son igualdades, usted puede igual, puede poner la igualdad que usted desee, ¿sí? ¿Qué trato de decir? A veces uno ocupaba una fórmula para ocupar la segunda, ocupaba la segunda para usar la tercera. Como usted ya tiene una capacidad matemática mejor, uno puede ocupar directamente dos fórmulas, porque reemplaza la primera y ponen la segunda. lo que hacíamos en el sistema de igualación de ecuaciones, lo que hacíamos en caída libre, tiro vertical, en leyes de Newton, que igualábamos dos ecuaciones. como aquí las dos ecuaciones son cortas porque impulso es igual a fuerza por tiempo o a masa por velocidad, entonces no creo que hay tanto problema, sino que eso le digo, la idea es que usted entienda la parte literaria. Por ejemplo, en el 7 decía, determinar la masa de una esfera metálica que por acción de una fuerza de 20 newtons durante 0,3 segundos le provoca una velocidad de 2 metros sobre segundos. Sí, entonces lo único que le decía es que por acción, o sea que alguien le golpeó a la pelota durante un pequeño lapso de tiempo. Entonces fuerza 20 newtons, tiempo 0,3 segundos y velocidad es igual a 2 metros sobre segundos. Entonces lo único que tenía que poner es la igualdad impulso es igual a fuerza por tiempo o a masa por velocidad. En este caso ocupe esta igualación y despeje masa. Velocidad está multiplicando, pasa a dividir y cambio mis datos. Ya. Entonces ¿Qué me quedó? 20 newtons por 0,3 segundos dividido para 2 metros sobre segundos. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? Sí. Entonces me va a dar una masa de 3 kilogramos. Y así mismo está el ejercicio número 8 y número 9. ¿Sí? Los ejercicios de acá no sé si estuvieron un poquito más complicados los 5 ejercicios. los otros que tenían los gráficos esos ya tenían igualdades lo que era masa 1 velocidad 1 es igual a masa 2 sobre velocidad 2 que también vamos a seguir viendo. Sí, vamos a seguir viendo. Espero haber aclarado sus dudas sobre sobre los ejercicios. ¿Sí? La siguiente clase vamos a seguir avanzando con esto. recuerde que que estamos bien en el avance de la materia no es que estemos complicados. ¿Sí? La otra parte no sé si alguien ya vio el video que les envié sobre sobre ondas. ¿No? Nadie que estaba en el PDF el enlace del YouTube. Mirará por favor es es importante que mire. ¿Sí? Recuerde que tiene una semana para para cada deber. Espero que se iguale completamente. Que me pregunte verá que el grupo de WhatsApp es para es para eso para preguntarme las cosas. ¿Sí? Como estamos casi todos le iba a comunicar algo ¿Sí? Desde la siguiente semana a ver déjeme ver desde la desde la siguiente semana nos vamos a cambiar de de horario ¿Sí? Teníamos de hoy a las 7 le vamos a cambiar mire su horario le vamos a cambiar acá a el jueves de 8 y 20 a 9 ¿Sí? Es un problema que que me suscistó a mí y pedí autorización a las autoridades y le vamos a cambiar acá el jueves a las 8 y 20 ¿Sí? Desde la siguiente semana ¿Sí? Así que por favor anote igual yo primero quería decirle aquí en el grupo luego ya le voy a ya voy a escribirles al al tutor y que me mande un mensaje a los padres de familia y luego yo les mando por Educai el nuevo cambio de 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 horario no sé creo que este horario le va no sé parece mejor porque ya no va a madrugar tanto si ya se ahorra el martes levantarse a las 7 no sé si le parece o realmente hay alguien que que esté incómodo con el cambio que por favor me diga o si todos están de acuerdo por ejemplo Karen Cabrera si está de acuerdo con el cambio si si gracias si señor si no hay problema con el cambio ya señor si no 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 hay problema si está bien porque hay que madrugar mucho si igual igual la idea de la siguiente clase que vamos a tener la que más me interesa ahora un poquito es la de física de la siguiente semana por favor la siguiente semana tenga su cuaderno vamos a hacer unos ejercicios porque creo que la clase para aunque usted mejore es practicar yo le voy a traer unos ejercicios vamos a trabajar en línea igual igual siempre reconociendo a los que puedan hacer y todos aprendiendo así que esta última clase no más será de retroalimentación vamos a hacer nuevos ejercicios de impulso y cantidad de movimiento y de ahí nos dedicamos a nuestro nuevo tema que es movimiento armónico simple recuerde que en movimiento armónico simple ya empezamos a ver un poquito si ya empezamos a ver un poquito pero como yo siempre digo vamos a avanzar lento pero seguro si alguien que tenga alguna duda alguna pregunta al respecto si yo quería ver si es que tenían alguna duda del deber si es que vieron su documento si no sé si alguien activa su micrófono y me pregunta o o todo está comprendido señor señor largo no hay problema señor no dice no hay problema no dice ya ya por ejemplo las personas que tienen este problema de bueno no problema una adaptación curricular que sabe cada uno quien es recuerde que al final de la planificación está el deber para ellos y ya le digo trate de usar el chat si pregúnteme vea si yo hace ratito estoy ahí leyendo yo cojo una hojita y empiezo a resolver y y le envío entonces utilice esa herramienta que que creo que está ayudando a todos ¿no? ¿le parece señorita Uxha si esta foto es o está usted en vivo ay ya 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 señorita Uxha bien está hoy 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 a más tardar le envío su su mail indicando los pendientes que tengo ¿sí? y y la verdad no creo que nos permiten indicarle las notas pero va muy bien va muy bien algunos me han sorprendido gratamente ¿sí? espero que haya sido autoría de todos sus deberes ya sabe siempre le estoy invitando a que a que deje la copia ¿sí? porque algunos que vi estaban geniales ¿sí? entonces eso es todo muchachos por el día Ar cuénteme y sin disculpe ¿puedo todavía mandarle un deber y que me olvidé de mandarle? sí me puede mandar eso digo todo hasta mañana miércoles puede igualarse absolutamente todo igual a las personas que al principio se suponía que estaban atrasados les cambié la nota les califiqué sobre 10 ¿sí? así que no tenga problema de eso así que envíe nomás señor Paredes entonces no siendo más muchachos le agradezco el que se haya tomado el tiempito de levantarse a clases recuerde que como está grabado ya voy a ver toda la lista para para ponerle porque nos van a hacer que cada semana le pongamos avisemos eso sí le iba a decir cada semana nos van a pedir que tenemos un formato en el que vamos a decir quién interactúa y quién no entonces como aquí la gran mayoría si asiste creo que no va a haber ningún problema entonces listo muchachos cualquier cosa me avisan me avisan por el por el grupo y estamos en contacto que tengan un bonito día hecho cuídense hasta luego hasta luego muchachos hasta luego licencia gracias gracias